¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres He tenido una buena semana de entrenamiento Y más teniendo en cuenta que no se nos ha lesionado nadie O sea que eso ya toco madera, que no pase Bueno, Luis cada día ha ido un poquito mejor Evidentemente no va a estar al 100% para el partido Pero sí que va, yo creo que puedo darle algún que otro minuto No con demasiada continuidad porque se le sigue cargando la pierna Pero está a buen ritmo Y creo que hemos trabajado bien Dwayne Pues metiéndose un poco en la dinámica del grupo Intentando, necesita buscarse un hueco ofensivo Entonces yo espero que tenga un poquito más de suerte a la hora de poder anotar Porque en otras facetas nos está ayudando mucho Ya sea la defensiva o en el rebote Y posiblemente tenga un protagonismo especial esta semana Con la defensa de Malika Stovic Entonces bueno, sí que se sentirá más seguro Si es capaz de ayudarnos también anotando Y en cuanto a Araberri Pues a mí es que personalmente todos los equipos pascos me dicen Independientemente de cómo estén en la clasificación Me parece que tienen buenas plantillas Ellos han, con la llegada de Portales Han sumado en su juego ofensivo interior Un poquito más de equilibrio No tienen tanta dependencia ahora como tenían de Néstor Zamora Y de Marik Stori Sin Bárbara con Buesa y con Portales Pues el equipo está más compensado Y están jugando a bastante buen nivel Sobre todo además teniendo en cuenta Que hay un grupo muy importante de equipos Que todavía están peleando por meterse en playoff Entre los que se encuentra la vida entre Araberri Y por lo cual es una cancha complicada No me cabe la duda Al igual que es bastante fácil Y con un partido Pues conteniendo un poco el juego alegre de ellos Que recordar, siguen jugando así un poco Bueno ellos, todos los equipos vascos juegan a mucho ritmo Posesiones cortas Cualquier jugador gasta tiros Y ellos también los gastan en los primeros segundos de posesión Y siguen jugando así Porque la entrada de Portales Que es un chico joven Cedido del CAI Zaragoza Pues lo que les ha aportado es Mucha intensidad Dinamismo Es un jugador que juega Pues creo que está haciendo Casi 14 puntos en 21 minutos Que es lo que está en cancha Pero sí que es un equipo que siempre Este equipo de gente que plantea así el juego Es complicado de defender Y siguen haciendo así Nosotros ganamos aquí porque Sin estar demasiado bien atrás Si tuvimos muy buena Un nivel de acierto enorme Y el equipo ha cambiado en ese sentido Estamos mucho mejor atrás Y necesitamos poco a poco crecer ofensivamente Que será la clave para que el juego se redondee Bueno Quiero pensar que Y quiero llevar al partido A un aspecto defensivo Más que ofensivo Porque ellos tienen capacidad De hacer anotación Y los minutos de Luis Y el de Luis Y los que va a tener en el partido ¿Segura la sensación es suya? ¿Segura lo que tú creas? No, no Ya Él está para participar un poquito O sea Cuando ahora mismo ya en entrenamiento Él entrena a buen nivel Con lo cual él puede O sea Estoy seguro que él no me va a decir Oye Iñete Que después del candidato No me encuentro para jugar Me va a decir que quiere Que quiere jugar Lo que sí tendremos que regularle Porque Si por él fuera Pues seguramente Estaría más tiempo en cancha Que lo que realmente Sufía no le permite Con él se le queda Un poco exterior Curioso Sí Yo estoy contento Sobre todo porque Sumo a Pablo Sumo a Pablo Que Pablo cada vez que sale Me aporta algo Sobre todo atrás Entonces Pues ya Tenemos gente talentosa Con capacidad de De anotar Pero además Sumamos un jugador Que te da atrás y adelante Y te da ese carácter Que Que yo os decía Que se nos lesionó Que la Que la rotura de fibra La tuvimos en el carácter Cuando han partido Antes de Fornocha Y estoy contento Primero por él Personalmente Porque es una persona Que apreció Y el personal Y que luego como jugador Pues creo que Nos da Una impronta especial ¿Te da igual Lo que pase En la cancha de Aspeitia? No, no No me da Para nada No me da Para nada Yo quiero que gane Aspeitia Soy el máximo Todo mi cariño Fue la verdad Que tengo muchos amigos allí Pero soy Y quiero que gane Aspeitia evidentemente Y luego ver Terminar el partido Y miraré todos los resultados ¿Y no sería difícil realmente? Yo creo que Ahora no es Un partido fácil Y que seguro Que fue la verdad Va a sufrir Para ganar allí Si quiere ganar Pero miraré Prat O Galahara Miraré muchos marcadores Porque nos va Que quedan cuatro Nos van ellos Ya no solo Al no depender solo de nosotros Tengo que mirar Si claro que miraré ¿Te da la razón Sobre todo esto? ¿A dónde la plata Como que está la balbada Y vamos a terminar también Hasta el último partido Aunque no se sepa Quién va a entrar En el periodo En qué condición Va a estar Muy igualada Muy igualada Y en cuanto al nivel De las ligas Pues una vez te toca Jugar en mejor Y otra vez te toca Jugar en las platas Hay que intentar hacerlo Lo mejor posible O de la forma Más profesional posible Y este año Nos toca plata Bueno Vamos a intentar Conseguir el Estar lo más arriba Posible Y seguro que Hasta la última jornada Pues posiblemente Hasta en nueve equipos Se van a estar jugando opuestos Y va a ser Pues divertido Porque yo siempre Tengo la sensación Tengo la sensación De que podemos hacerlo bien Y tengo la sensación De que queda lo mejor Porque si no Con 48 años Ya me aburriría Entonces siempre Espero que venga Algo mejor Para mí Y para mi equipo Y en victoria ¿Qué esperas? Estar a mejor nivel Con el directo Así de vosotros Si estamos defensivamente Al nivel De los últimos partidos Tendrán muchas opciones De ganar Pero No va a ser fácil No va a ser fácil Eso lo sé Pero Y además Mi idea es que el equipo Lo entienda Porque muchas veces Cuando te ves segundo En la tabla Y te enfrentas A un equipo De abajo Te da la sensación De que va a ser fácil Y no va a ser fácil Ya nos costó mucho Ganar en En Azcatuac Y no era fácil Lo dije Y luego se refrendó Con la victoria siguiente De Azcatuac Los equipos Perdimos en Zornoche Perdimos contra Azpeitia En el único partido Que no hemos tenido Nunca opción de ganar Nada más Nunca estuvimos Para ganar el partido Entonces Quiero que eso Lo tengamos en cuenta Porque no es fácil Pero no es por nada Si no es que A todo el mundo Le va a costar ganar En las últimas jornadas Habrá en menos ¿No? Cuatro partidos Se ve prácticamente Con un rey ¿Qué pasa De estos cuatro partidos? Pues Sé que hay muchos Partidos Que dan En estas cuatro jornadas Hay muchos enfrentamientos Entre los que vamos A estar arriba Y este partido Me parece vital Para luego afrontar El partido De Azpeitia Con una cierta Tranquilidad Y no quiero pensar Lo que pasa es que Evidentemente es inevitable Pero posiblemente Castellón y Palma Habrá que afrontarlo Como si fuera El primer partido Habrá que afrontarlo Gracias.